Se vierte, canción cantador, canción cantador, y lleva, canción cantador, se vacía, 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 son especiales del programa que hacemos nosotros, que el programa se llama Burundanga, y estas son las zapadangas, que son las zapadas en realidad del programa. Es como una especie de documental, si querés, donde yo entrevisto y en vez de, es como si fuera un documental, habla un poquito el protagonista y después toca, en vez de ser video pegado, el tipo toca en el escenario y lo ve la gente y lo transmitimos, digamos. Lo vamos haciendo por décadas, y con protagonistas de ese momento, y generalmente invitamos a alguien de otra generación para hablar de cómo le pegó esa década a esos artistas y que los pueda versionar. Hacer el radio así, digamos, con la gente, y sentir la vibra de la gente cuando se ríe, aplaude. Es una vez por mes que lo hacemos nosotros, y la verdad que es, vas conociendo a los oyentes, a aquellos que te escriben todos los días, está bueno, está bueno, está bueno, y aparte sirve también para esto, porque si bien lo podemos hacer a puertas cerradas, y qué sé yo, la calidez de la gente le da un tono de show en vivo para la parte musical que ayuda. Sí, tengo asegurado que va a estar Daniel Melero y Pablo Pandolfo, que son dos exponentes de nuestro rock nacional, y bueno, que me hayan invitado para estar con ellos, pero de por sí ya el programa de Guilespi me encanta, me encanta el programa, me divierte muchísimo, traje la guitarra, o sea que seguramente voy a cantar alguna canción. Yo pertenezco al Soda Estéreo que va para adelante, que siempre ve un paso allá, y que siempre fue la modernidad, y principal y únicamente Gustavo Cerati. Me han invitado aquí a cantar algunas canciones mías, y sé que estaba mi amigo Guilespi, y eso es lo que hace que esté presente. Me encanta este auditorio, siempre he pasado muy gratos momentos acá. Fue muy divertido estar preparado para un pequeño recital, y antes salir a hacer un reportaje público y radial, pero con público en esa mesa, ese estudio de radio que se armó ahí al pie del escenario. Eso es muy loco, muy descolocante. Los shows cortos son tremendos, porque en cuatro temas tenés que prácticamente dejar una vida, y los primeros compases del primer tema, había ruidos, y estamos en vivo, hubo que remontar ahí, y salió bien. A partir de ahí fue todo para arriba, y terminamos en un nivel excelente. Yo creo que es como un festivalito, lo que pasa es que es temático de las décadas, y lo vamos haciendo medio cronológico, pero si les interesa nuestra historia, la historia de la música, viste que hay muy buenos programas en televisión, claro, editados y con muy buenos presupuestos. Pero también tiene la posibilidad de venir acá y ver realmente lo que pasa en directo, ver al artista como toca, si es afónico, si toca bien la viola o no, y digamos ver, tocar en directo sus canciones.